La famosa Kendall Jenner emprenderá un nuevo camino en otro negocio, la venta de alcohol, y eligió a la bebida mexicana tequila para lanzar su propia marca. Hace unas semanas la famosa del clan de los Kardashian fue captada en punta de Mita, Jalisco. Así lo dejó ver en fotografías publicadas en su Instagram, en donde disfrutó del sol y de la alberca en un exclusivo lugar. La finalidad de ese viaje ya es sabido, ya que Jenner lanzó su marca de tequila 818, el cual es originario de Jalisco y cuenta con blanco reposado y añejo. Incluso la socialité presumió que su reposado ya fue premiado en los Zip Awards y Spirit Awards como mejor tequila reposado.